en esta ocasión te presentamos los bellos acantilados y los túneles de litoral en el departamento de la libertad vamos a ver de primera mano el túnel señores y sobre la carretera no pueden faltar las ventas de coco así que para refrescarnos de este caluroso día pasamos a tomar una rica agüita hola mis wikis qué bueno que estén aquí con nosotros en una nueva aventura en esta ocasión nos dirigimos hacia unos túneles inmensos nos han dicho de que son los túneles más grandes de aquí de el salvador y queremos conocerlos de primera mano está sabroso además de que es un gran calor bueno vámonos el bypass tiene una longitud de 6.5 kilómetros el puente que forma parte del bypass es hasta hoy el más largo y alto construido en el país diariamente se tiene un flujo vehicular promedio de 10 mil vehículos en días de semana y hasta 25 mil vehículos en fines de semana por lo que esta obra representa una gran ventaja para quienes transitan por la vía el camino surf city representa reducción de tiempos de conectividad con la zona costera de la libertad y la carretera de litoral favoreciendo el turismo y el comercio vamos a ver de primera mano el túnel señores quiero sentir la adrenalina prepárense porque aquí viene el túnel más grande literalmente se me hace muy difícil respirar acá veo la luz al final del túnel los túneles del litoral mejor conocidos como túneles de la carretera del litoral de el salvador son cinco túneles que se encuentran ubicados sobre la carretera de dicho nombre con una longitud entre 577 metros el más largo y 86 metros el más corto son de uso vehicular y fueron inaugurados en 1959 durante la administración del coronel josé maría lemos constituyen el más atrevido y ambicioso tramo vial de centroamérica de aquella época estamos frente al túnel número 2 y es el más largo de todos vamos a entrar con el carro y vamos a grabar todo para que ustedes puedan apreciar de primera mano que tan largo es miren literalmente atravesaron la montaña han de haber ocupado maquinaria enorme para poder hacer todo esto no Los túneles tienen la finalidad de facilitar el paso a los vehículos a través de las montañas escarpadas y establecer una ruta apta para todo tipo de transporte que circula en esa zona. Las bocas de los túneles están numeradas y señalizadas desde unos metros antes de entrar a cada túnel y los túneles carecen de iluminación, se les han agregado bandas reflectivas para tener una mayor visibilidad. Uno de los mayores atractivos de este recorrido de los túneles son los acantilados que vas a ver prácticamente a la orilla de toda la carretera. Esta belleza es un ejemplo de los muchos paisajes de acantilados que vas a poder apreciar. En el trayecto hacia los túneles notarás una gran variedad de acantilados por lo que querrás detenerte a apreciar la belleza del océano pacífico. Las abruptas paredes y materiales pétreos que respaldan todo el camino, los abismos que van a dar a las playas cercanas, las desembocaduras de los ríos de los miradores para apreciar toda majestuosidad del océano pacífico y los sembradíos aledaños de la carretera son el paisaje que se compone en este tramo. Además hay una variedad de hoteles y restaurantes ubicados en la zona por lo que si deseas detener tu viaje y quedarte para pasar la noche te será completamente posible. Ok wikis estos viajes siempre terminan dándome hambre pero por suerte aquí en toda esta zona de los acantilados siempre te encuentras con pues algunos restaurantes y miren nos encontramos con uno donde pues te ofrecen esta clase de alimento yo no pedí pues marisco debido a que el gobierno ha dado una alerta de la marea roja no porque me hubiera encantado pedir unos camaroncitos y todo eso pero prefiero evitar así que pues me pedí una costillita de res y aquí te dan pues verduritas sudadas tuchimol la tortilla frita el precio de los platos anda desde los 7 dólares hasta los 15 dólares por ahí este pues me costó nueve dólares prácticamente y ahora hablemos de la construcción de este de megaproyecto de los años 50. Las obras de construcción fueron realizadas en su mayor parte por mano de obra salvadoreña bajo la dirección del Ministerio de Obras Públicas y para solucionar el problema de unir toda la zona costera de El Salvador a través de una sola carretera rápida, pues construyeron el litoral. Las autoridades de ese entonces decidieron construir esta carretera y como era más factible y económico atravesar las montañas y rodearlas o desbastarlas, se construyeron los cinco túneles a través de las montañas rocosas. Se han construido un sistema de cinco túneles de dos vías de 10 metros de ancho y de 6 o 20 metros de alto señalizados y con bandas reflectantes en sus interiores. Sinceramente estas vistas me hacen llorar señores. Hemos llegado al final de este vídeo y qué mejor conclusión que este paisaje. Miren, los dejo con estas vistas, no olviden suscribirse, somos Wikisíbar Turismo y Gastronomía de El Salvador. Miren, los dejo con estas vistas, no olviden suscribirse, somos Wikisíbar Turismo y Gastronomía de El Salvador.